Sí, porque había sido una noche de alegría, de diversión, la gente la había pasado súper bien, había habido familia, y de la nada, cuando ya todo había terminado, ya el lugar estaba cerrado, yo me estaba yendo, nos provocaron la rotura de vidrios de la puerta sin ningún tipo de motivo, por el hecho de dañar. La verdad que yo estuve el domingo como bastante triste, bastante impotente, muy indignado, porque no habiendo motivos, uno no lo justifica ni lo entiende. ¿Era un grupo de adolescentes, era un grupo de chicos? ¿Lo hicieron como una travesura o fue solamente por el hecho de hacer el daño? Eran cuatro nenes, que lo que hay que plantearse es que hacían esos cuatro nenes en la noche, a las cuatro y media de la mañana. Me parece que el problema va mucho más allá de una rotura de vidrios. Fueron vidrios como podía ser un juego de la plaza. Era el hecho de dañar, nomás, porque ya te digo, yo no entiendo, un acto de violencia no tiene ni entendimiento ni justificación. Si hay motivos vos en cierto modo podés llegar a entender, no lo justificás, pero no habiendo existiendo nada, es parte de lo que nos toca a diario, digamos. ¿Vos tuviste la chance de hablar con ellos, de hacer una denuncia? ¿Cómo se manejaron? No, no se hizo denuncia. Cuando yo sentí que estaban los estallidos, abrí la puerta y ya cuando salí los chicos ya salían corriendo, estaban en la cuadra. Y después nada, en esos primeros minutos no sabés para dónde salí. A mí se me ocurrió publicarlo en Facebook a las 5 y 20 de la mañana porque era una forma de canalizar y de comunicar lo que había pasado. La verdad que la respuesta que hubo fue buenísima porque hubo mucha gente que salió a apoyar nuestra postura. Se ve que lo que la escuela ha sembrado en su momento ahora está cosechando eso. Así que nada. ¿Esto te quita un poco la energía como para seguir organizando? ¿Es un golpe, digamos, en algún punto? Te quita las ganas porque demanda mucho trabajo organizar algo de eso. Nosotros comenzamos el día viernes con el desarmado del espacio, el sábado los chicos vienen, ama el sonido, hacen la prueba, el domingo hay que volver a limpiar, armar todo de vuelta, los músicos vienen a colaborar. La vida quita las ganas. Pero bueno, trataremos de dejar pasar unos días y de seguir adelante porque hay que tener la capacidad de analizar todo lo bueno que ha sucedido y todos los buenos comentarios y todo el apoyo que se ha recibido. Ustedes no van a detenerse y este sábado continúan con el ciclo y continúan también en este caso con un momento diferente porque va a ser ayudar a otros. Sí, la idea de lo que habíamos hablado en la nota anterior, de esa mano que a la escuela se le ha dado, empezar a aportarla hacia otro lado y bueno, se ha decidido todo lo que sea de cantina, lo que sea de entrada, donárselo al comedor de Beto, al comedor Magalí, en cierto modo como agradecimiento de esa ayuda que a nosotros se nos viene dando, desde la gente misma, desde los músicos mismos. La invitación va a ser para este sábado a qué hora y quiénes van a participar. Es el sábado a las 22 horas, la entrada tiene un valor de 15 pesos más un alimento no perecedero, son tres bandas las que van a estar actuando es Doctor Black, La Musa y Maureles Grupo. Y la idea nada, es seguir pasando una buena noche, compartir y en este caso ayudar. Bueno Sol, integrante de una de las bandas que el sábado va a estar en este ciclo de música en la estación, contanos un poquito qué es lo que van a hacer. Bueno, vamos a estar haciendo, nosotros somos una banda de covers, nos llamamos Sol Maureli Grupo y vamos a estar haciendo covers de Amy Winehouse, Joe Stone, Stevie Wonder, es del género del soul, jazz, blues, funk. ¿Les interesó desde arranque participar de este ciclo? Sí, 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 cómo no. Siempre estamos dispuestos a participar, a tocar, a compartir la música. ¡Gracias! Chao.